...que este local, cuyo nombre ya había sido retirada de la fachada, en Facebook figura como Salón Spa. Observe, la misma dirección, pero no señalan ser una clínica. Información que luego el municipio confirmó, pues no tenían licencia de funcionamiento, es decir, operaban de manera clandestina. No tenía, no tenía, era un local clandestino. No tenía licencia de funcionamiento ni tampoco certificado de Ixel. ¿Para ningún negocio tenía la licencia? No, no tenía. La familia de la víctima insiste en que hubo negligencia. Mi patrocinada se ha ido a hacer una operación de una liposucción. Lo que acá ha habido es que no se han realizado las medidas preventivas, no se han realizado exámenes que corresponden para poder ejecutar la operación. El local quedó clausurado y los intervenidos, que en todo momento mantuvieron silencio, trasladados a la Divin Crisurco. Los restos de la víctima que deja dos menores en la orfandad, fueron llevados a la morgue central de Lima. En medio del desconsuelo de su esposo y familiares.